Hello amigas y amigos, bienvenidos a otro videíto más. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y pues miren, acompáñenme hermosas amigas, amigos, acompáñenme a hacer una limpieza extrema en mis closers, muchachas, que tengo un tiradero. Se van a espantar. Aquí en estos closers es donde yo guardo mis cobijas, chicas. Mi Kaylee también tiene juguetes. Tengo un montón de cosas. Necesito organizar todo esto. Acompáñenme, tengo que lavar unas cuantas cobijas, pero no las voy a lavar hoy. Tengo que llevarlas a lavar a la lavandería. Juguetes de Kaylee también, miren, les voy a enseñar. Ahí tiene unos monos de peluche de esos grandotes. Entonces, lo más que tengo son cobijas. Miren, como les digo, tengo un montón de cobijas aquí, miren. Esas cobijas las compré en Costco, muchachas, bien baratas y bien grandotas que están. No sé si, miren, aquí tengo una nueva todavía. Aquí tengo una nueva. Creo que fueron cinco las que compré. Fueron cinco cobijas las que compré. Esta está nueva todavía. Las otras cuatro ya las usamos, les digo, porque a mi niño le encanta. Esa ya la ha puesto en su cama. Esta también ya la puso en su cama. Y otra azul, esta también, ya la puso. Ya las llevé a lavar. Esta ya las lavé. Pero lo que tengo sucias creo que son estas grandes. Tengo que llevarlas a lavar. Pero esta sí me quedó nueva, miren. Y están pero bien grandotas, muchachas. Están bien grandes las cobijas. Y pues, miren, aquí tengo esas cobijas. Tengo esos monos. Acá de este lado también están otras cobijas, juguetes de Kaylee. Miren. Voy a sacar todo lo que no necesite de aquí. Lo voy a sacar porque tengo que limpiar esos clósetes, muchachas. Me tengo que deshacer de lo que no necesite porque muchas cosas que tengo no las ocupo y nomás están ocupando campo. Así que, pues, acompáñenme, chicas. Vamos a organizar estas cobijas que queden bien acomodaditas y a sacar lo que nos sirva. Y miren, ya les he platicado yo que esta es mi cobija. Cuando hace frío, este es mi cobertor. Está limpio. Ya lo llevé a lavar. Ya está listo para el frío. Otra vez que nos llegue. Voy a sacar todo esto aquí porque les digo, miren. Hay un montón de cosas. Aquí que no ocupamos también. Montones de cobijas por donde quiera. Pero a mí me gusta tener hartas cobijas, muchachas, porque luego a veces vienen visitas y luego no tenemos cobijas. Y por eso es que me gusta tener de hartas cobijas. Y esas cobijas que les enseñé, esas las compramos, bueno, mi hermana fue a Costco y me dijo, dice, dijo, Lucy, hay unas cobijas bien bonitas aquí en Costco, ¿no quieres? Y le dije, pues, tráeme. Primero me compró tres y luego otra vez que fue ella le dije, no, pues, cómprame otras. Tráeme otras dos. Miren, aquí están unos cuadros que no necesitamos, pero son dibujos que mi niño, el mayor, me hacía de chiquito. Esto los voy a guardar porque son recuerdos de él que me los hizo. Tengo aquí, miren, un rompecabezas que esto ya no sirve. A esto ya le faltan partes. Y les digo, uno nomás está acumulando y acumulando mugrero, muchachas, y no eso de acumular mugrero no sirve. Miren, todo ese mugrero estaba dentro de ese clóser, muchachos. Y solamente de aquel clóser. Me falta también sacar de ese otro. Todo esto voy a escoger unas cosas que sí sirvan y las voy a echar a donar a una casita. Pero, miren, todo este desastre y me falta en el otro clóser también. Ahorita voy a doblar bien esas cobijas y voy a organizar todo bien ahí en el clóser. Y ahorita les enseño cómo es que me va quedando, ¿ok? Miren, esta es una de las cobijas que le encargué a mi hermana del santo, muchachos. Miren, bien grandota que están. Y es bien calientita, chicas. Es bien calientita, pero es muy, muy grande y cansada para doblarse. Miren. Es grandísima la cobija. Y todas están así, muchachos. Tengo dos de estas. Esta es la hoja. Ya se las había enseñado. Esta está nuevecita. Esta me quedó nueva. ¡Gracias! 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 Ya me cansé, muchachos. También estoy lavando. Ahorita voy a doblar una ropa porque estoy lavando las toallas y estoy lavando una ropa. Pero ya me cansé. Ya limpiamos de este lado. Ahora me falta este lado. Les digo, tengo muchas cosas. Muchas cosas que no ocupo. Ahorita las voy a echar en una bolsa negra. Voy a echar lo que sirve y lo que no necesito para llevarlo a donar a una casita. Y pues bueno, acompáñenme. Vamos a seguir para ya apurarnos rápido. Y miren, este es mi burro donde yo plancho. Pero qué rara la vez. Casi no plancho. Pero aquí también lo tengo, miren. ¡Gracias! 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 Y aquí sigo con mi tiradero, miren. Ya terminamos de limpiar los closers. Ahorita voy a escoger lo que sí sirva de aquí y lo que no sirva. Lo que no sirva lo voy a echar en una bolsa para tirarlo y lo que sirva lo voy a poner también en una bolsa y lo voy a llevar a donar. Y pues miren, así nos estuvieron quedando los closers, muchachas. Ya ustedes miraron al principio cómo estaban. Miren, así nos estuvieron quedando. Saqué muchas cosas, como pueden ver. Saqué muchas cosas que ya no usaba y que nomás están ocupando campo, miren. Miren, ahí abajo estaban unos juguetes de Kaylee que ella ya no usa y que estaban ahí desde tiempo. Y miren, así estuve organizando mis cobijas. Así nos quedaron. Ahí tengo unos libros que son de mi muchacho. Voy a preguntarle si los va a seguir ocupando. Ya no, sino para sacarlos también. Pero miren, así nos estuvo quedando el closet. Closers, ya se mira con más espacio ahí abajo porque les digo de tanto mugrero que va guardando uno, muchachos, que va acumulando. Ahí se van llenando los closers. Así nos quedó ese. Ya limpié también la puerta. Ya quedó bien limpiecita, miren. Ya quedó limpia la puerta. Mi Kaylee sus papeles que pega ahí. Al igual este, chicas. Ya saqué los monos. Les digo, ya puse mi burro que uso para planchar cuando plancho yo, según. Miren, aquí atrás están otras cobijas. Pero pues este aquí lo dejo porque para sacarlo para el garage. También el garage está también que necesita una buena limpieza. Y miren, como les dije, aquí tengo puras cobijas. Es pura cobija lo que tengo aquí. Y en esa caja, muchachas, en esa caja tengo ropa de mi Kaylee cuando ella era chiquita. A mí me gusta, me gusta guardarles ropa cuando eran bebés para tenerla de recuerdos. Y en esa caja tengo eso. Tengo ropa de José y tengo de mi Kaylee. Y también guardo de, también tengo de mi muchacho el grande, chicas. A mí me gusta tener recuerdos de cuando ellos eran chiquitos. Y así que les guardo su ropa, su zapatito. No todo, no todo, pero sí les voy guardando. Pero sí, así nos quedaron, muchachos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que tengo que organizar todo esto. Como les dije, lo que sirva y lo que no sirva. Así que acompáñenme, chicas, a terminar de limpiar este mugrerito. Pero antes acompáñenme a doblar una ropa, muchachas, que... Como les dije, estoy lavando también. Ando lavando ropa y ando limpiando los clósetes porque me urge, chicas. Necesito sacar muchas cosas que no necesitamos. Necesito... Necesito depurar por todos lados. Por todos lados. Tengo mugrero por todos lados. Así que ocupo hacer una buena depuración de cosas. Sacar lo que no necesite y lo que necesite, pues, organizarlo. Dejar bien limpio todo. ¡Gracias! 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 Pues bueno, chicas, ya echamos la ropa a lavar. Ya echamos a secar también. Ya la doblamos. Era ropa de mi esposo de su trabajo. Así que ahora seguimos en lo que estábamos. Vamos a guardar todo esto. ¡Acompáñenme! ¡Gracias! 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 Pues ya terminamos, chicas. Me di mi buena cansada. Me cansé mucho. Pero ya lo bueno es que ya limpiamos bien esos clósetes. Ustedes ya miraron cómo quedó de limpio. Y miren, ya estuve apartando lo que sí sirve y lo que no sirve. En esa bolsa negra, chicas, tengo lo que son fundas para las almohadas, unas sabanitas y una ropita que me encontré ahí. Y en esta caja de plástico están unos peluches de Kaylee. Los voy a sacar para el garage. En esta tengo basura. Y miren, estos son los monos que estaban ahí en el clóset. Esos le voy a preguntar a mi muchacho si aún quiere el de él. Si no, pues también lo echamos a donar o ya de plano lo tiramos porque ya tiene una rompidita. Y pues miren, ahí tenemos ese rosita. A ver qué hacemos ahorita con esos. Ya me urgía limpiarlos porque les digo, necesito dar una buena limpieza, depurar de cosas que no se ocupan. Y pues sí, chicas. Y pues bueno, muchachas, entonces ya hasta aquí les voy a dejar este video. Muchísimas gracias por verme acompañado hasta el final. No olviden de darle like y de compartirlo. Y a las personitas que no se han suscribido, las invito a que se suscriban y nos estaremos mirando en otro próximo. Bye y que tengan bonito día.